¡Hasta la gente que nos dejamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Si buscan emoticono, ¿por qué no están en su casa? La gente está preocupada, no aparecen en su casa. A ver cómo te la apaña sin estos dos que sacan su lengua. Que son los dos que más utiliza para mandar a las que están buenas. ¡Claro! Es que ya se descojonó cuando el nido por fin dimitió. Así con esta carita lloró en su rueda de prensa dando venas al hablar. Pues sabe que es lo que le digo. ¡Y a mamá! Poro, poro, pon atención que ha recibido un WhatsApp. Lo manda a tu emoticono para que vea que tiene WhatsApp. Tenemos a un famoso muy cabreado el año pasado. Y es que ahora el cristiano todo contento, después de haber renovado. Y este emoticono usa blanqueante. Y tiene los mismos dientes que Rafael en las navidades. A esta cara dormida, llamamos el funcionario. No digan que nos sorprende, que no esté desayunando. Y miren esta es la cara, que a los niños se les queda. Si pillan a tu parieta, mirando para antequera. Por haber llenado el teatro, habéis sacado mi sonrisa. Así que pa' todos ustedes, os dedico a esta panigra. Martena también está aquí, su sobresueldo le hacía muy feliz. Ahora ya está entre rejas y estará la carita de los presos al llegar. Ya saben que es lo que les toca. Y a mamá, por la atención que ha recibido un WhatsApp. Lo manda tu emoticono para que vea que tiene WhatsApp. Lo manda tu emoticono. Que tiene WhatsApp. Hecha la presentación de esta críndota de Pozo Blanco, tiene WhatsApp. Ahí están estos emoticones que todos conocemos. Tanto del WhatsApp como de todo, de Facebook, de todos los chats. Y han representado a todos y muy bien, por cierto. Hecha la presentación, llega el turno de los pasodobles. Todos están en línea, disponibles, todos, todos, todos. Preparados para empezar con sus pasodobles. Desde el móvil que tú llevas. Como un buen emoticono. De ahí yo te visiono y a toda la sociedad. Solo expreso ahora mi pena y le envío una cara triste. Porque ustedes no son libres, les retiene el celular. Si tú me escuchas, si tú me escuchas. Hoy quiero darte un consejo. La atención que estás poniendo debe ser para los demás. Para tu novia, para tu madre, para tu abuelo, para tu padre. Dale algo de tu tiempo a tus amigos en el bar. Puta pantalla. Pantalla. Que esa que engancha y te atrapa. La que te engaña y separa de tu propia realidad. Sé que tú no te das cuenta. Pero yo quiero que sepas. Que eso es una enfermedad. Si el móvil es lo primero. Te digo que ya hace tiempo. Se acabó tu intimidad. Solo te pido, desde aquí arriba, subido en este escenario. Con este tipo y al compadre 3x4. Que menos Twitter, menos WhatsApp y más verdad. Deja tu móvil de una vez en casa. Y vete de cena. Con tu familia, con tus amigos. Que son tu vida y verdadera red social. Primer paso doble al uso abusivo del móvil. A lo que se está convirtiendo, sobre todo para muchos jóvenes y no tan jóvenes, en una adicción. El uso del móvil. Es cierto que hace algunos años era impensable el poder comunicarse en cualquier sitio, en cualquier lugar y a cualquier hora. Y hoy por hoy parece que si no tenemos el móvil encima, es verdad que nos falta algo. Estamos mal, nos va mal, ¿no? Ya se ha acabado el día. Bueno, pues ellos reivindican eso. El que olvidemos un poco el uso del móvil. Vamos a por el segundo paso doble. Vamos a por el segundo paso doble. En perfecto castellano, sin comerme ni una S. Para que usted bien se entere, querido ministro, ver. Le dedico el paso doble, bien rimado y bien medido. No se asombre si le digo, soy andalucos o lo ver. Señor ministro, señor ministro. Si me como alguna letra, ese será mi problema, esa es mi forma de hablar. Si no le gusta mi acento, no hay problema, toco contento. Lo he mamado de mi tierra, no lo cambiaré jamás. Usted reforme, reforme, reforme ya su partido, reforme su discursito, reforme ya su guión. Reforme sus ideales, porque para mí usted no es nadie, para cambiar mi tradición. No consiento que usted aclame, por el respeto a mis padres, que no tengo educación. Y no permito que a todo un pueblo se le llame analfabeto, siendo la envidia por su gracia y su dialecto, cuando recortan las becas para estudiar. ¡Váyase usted a buscar sus tijeras y dele buen uso! ¡Por esta tierra, Andalucía, haga un recorte en su lengua antes de hablar! Repaso al ministro OER de Educación y a la crítica que se suele hacer sobre la pronunciación de los andaluces sobre el dialecto, sobre nuestra forma de hablar, en definitiva. En este caso, les dejan ver al ministro que utilice las tijeras para recortarse en la lengua en este caso antes de hablar de Andalucía. Bueno, pues su crítica es la crítica de esta chirigota de Pozo Blanco. Tiene Guasa todos estos emoticones juntos que han llenado de color el escenario. Llega el turno de los cuples. No sé por dónde va. Vamos los cuplecitos, va. El siguiente WhatsApp, ya sé a quién mandarlo, va para el nieto del rey, porque su estado me ha encantado. Niño, ya está bien de ser tan malo como lo de aquel disparo. Salió en toda la prensa y Marichalán no pudo taparlo. Chico, como sigas está claro que lo vas a hacer un santo, va a parecer bueno y todo el de Ortega Cano. Seguro que tú pegas los mocos en el colchón, ya mismo debemos con el hermano mayor. A tu pobre prima le pegas patadas, pero esa niña, aunque sea calmada, tampoco se va a salvar porque ya lo es. Una hija de la gran... Una hija de la gran imputada. Si tú quieres que te mande una sonrisa, solo tienes ahora que atrocir. Si no tienes no hay problema, se demanda un mojón por ser un frata. ¡A la playa! El siguiente whatsapp, ya sé a quién mandarlo, va para los reyes magos, porque su estado me ha encantado. ¡Contacto! ¡Querido reyes magos! ¡Estado! ¡Los reyes existen! No sé, me pregunto qué he hecho malo, si he matado o he robado. Tan solo pedí yo un libro, querido reyes, para este año. Cierto que no lo tenía muy claro, entre grellos y yo Ramos, también me quería leer uno de Machado. El año que viene le escribo a Papá Noel, que se nunca pasa por el portal de Belén. Solo eso explica que a mí me viniera el último libro de Belén Esteban. Y me han traído el verdadero, un cuaderno rubio, y aquí lo tengo firmado por ella. Si tú quieres que te mande una sonrisa, solo tienes ahora el cacahuil. Si no tienes, no hay problema, se te manda un mobo por ser un platana. ¡Vamos a leérselo, que no tiene desperdicio! ¡Léérselo! ¡Léérselo! Bueno, ahí quedaban esos cuplés. ¿Qué pasa? ¿Me han salido bien? Sí, sí, sí. Menos más, porque estaba cagado. Se marchan. Ahí sigue. Haciendo tipos, como decíamos, han terminado los cuplés. Un poquito dándole a la corona, a la princesa, bueno, en este caso a la imputada, ¿no? Doña Cristina, a Felipe Juan, un poquito a todos, a Belén Esteban, a los Rayos Magos, han mezclado, han hecho una mezcla increíble. Bueno, pues esperando ya el popurrí de estas chirigotas de pozo blanco, tiene Guasa. Señora, ¿le compro el cuadernillo? 150 tengo. Se ve que cuesta más. Dale 200. Marta no. Vamos. Va, que va a ser la última, me parece. ¡Canto! Pa' partirme de la risa Y llorar en felicidad Pa' llenarme de alegría ¡Ah! Relamerme y disfrutar Elegir. Y llegar otro año más Elegido este disfraz Para este carnaval He elegido este disfraz y lo voy a pasar muy mal, no sé cómo ya me hablan. No hay siesta que no te llame un machu-pichu de sos de yaster. Con las horas que hay al día pero siempre llama a eso de las tres. El pico o la DSL a ti te ofrecen aunque seas cliente y te siguen dando la lata con la banda ancha del puto internet. Que no le dices que no y te vuelve y te vuelve a llamar. Y a todos os pasa igual, esto es lo que ya suele pasar. Hoy lo tengo en modo vibrador. Tantas veces ha llamado y jamás lo has escuchado. Si otra vez vuelve a llamarte se lo dejas ya bien clara. Te da igual suadecer si es barato su servicio. Porque tú la antena wifi se la robas al vecino. Como ves no hay piel solo cabeza y no quiero ser la mala suerte que conlleva mi color. Escúchame, tápate la oreja porque este es amarillo chillo. Se ha operado otra vez la cara que miedo Belén Esteban. Belén Esteban ha vendido jarta de libros, qué pena pa' quien lo lea. Con las perras que ha ganado se ha puesto otra nariz nueva. Pero va a durarle como mi batería, como mi batería. Lo que viene siendo otras tres rayitas. La palma Paul Walker, la palma Mandela. Y como homenaje una peli suya por la cadena. Por eso ya tiene para el día que muera. El Ortega Cano, presa con las vegas. Para la duquesa una gran señora. Pero no pondrán la de Pretty Woman. La que sí pondrán y muchos desean. Quieren su homenaje a Lucia la Piedra. Cuando yo mejor me lo pasé. Fue el día primero que tu mamá fue a poner la alarma. Ya no tenía un Nokia, ya era un iPhone 5. Y los emoticos no vimos aquel circo. Vení joven a poner la alarma. Que me levanto a las diez mañanas. Son las doce de la noche. Cuando empiezas a ponerla. Tienes bloqueado el móvil. Y ya agota tu paciencia. Así no, así no, entonces ella se enfada Con su cara ya de zombi, deja mamá que te enseñe Pero nunca suelta el móvil, acaba de empezar tu desesperación En vez de a la pantalla siempre da al botón, por mucho que le diga no entra en ratón Déjame a mi mamá por favor, por favor, por favor Ha fallado y bloqueado, cinco veces la he intentado, venga niño búscame el código PUC Cuando al fin lo desbloqueaba en la tina con la tecla, pero mamá metete ya en el menú Y ella por menú entiende que quiere ya comida, por eso se levanta y te trae una sopa fría Menú, bluetooth, whatsapp y a la galería, no, ahí no es Cuando entra en ajuste da la configuración, en opciones se metió y cambió la ubicación Pero mamá inatrenada en ajuste de pantalla, sin cara a la tía Rosario baile hace una llamada Hace pistas, marea, dice ya sé cómo es Y a la pobre tía Rosario baila llama otra vez Luego entró el reloj de alarma y parecía que iba bien Pero ella se salió y dijiste no, ahí no es Atrás, atrás, atrás Y ya es cuando su aire pues lo quiere estrellar Y de mientras tú rezas pa' ver si es verdad Pero nunca se cansa y lo vuelve a intentar Y es cuando tú gritas mamá Que llegas tarde a trabajar Se termina ya la batería Y a buscar el cargador Pues el móvil se me apagará Y no quiero yo cortar Nuestra comunicación Mi cargador está en tu calle Ahí cargo mi batería Llena siempre en carnavales Por si mandas un mensaje Que emotico no pondría Y en tu mensaje espero estar yo Y dime que tú pondrás Cara de complicidad Como tenemos los dos Puede que mandes un beso O quizás tú te enfadaste O un ser de emoticono Porque tú te enamoraste Que ya se van Se van los emoticonos Te esperan el carnaval Y si todavía no sabes Qué cara te quedará Déjame que digas algo Antes que llegue el final Que la verdad He intentado que mis letras Te lleguen a emocionar Que guardes mis melodías Y las vuelvas a cantar Y de todas estas caras Recuerde siempre la misma Porque significará Que te saque una sonrisa ¡Gracias! 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 Gracias.